¡Hola mis hermosos meninos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Cat Fiction. Como pueden ver, el día de hoy me acompaña mi hermano Leonardo. ¡Hola! Pues hoy vamos a hacer un ratatouille como el de la película. La verdad es que está súper fácil, es delicioso y hasta el mismísimo reni se sentiría muy orgulloso. Así que sin más, vamos a comenzar. Si le dan nombre a un platillo, piensa en uno que al menos suena delicioso. Ratatouille no suena delicioso. ¿Suena rata? ¿La mandril? ¡Rata, mandril! ¡Eso no suena delicioso! Muy bien gatitos, para esta receta vamos a necesitar 3 jitomates, 2 calabazas y una beringena. Todos previamente lavados y cortados en rebanadas. Muy bien gatitos, a veces la beringena tiene un sabor sumamente amargo, entonces vamos a emplear un muy buen truco. Vamos a ponerla en agua con sal. De este lado tenemos el agua y le echamos media cucharada cafetera de sal. Y aquí ponemos todas las beringenas. Las tapamos y las dejamos reposar por al menos 20 minutos. Mientras esto pueden taparlo con un trapito húmedo o con papel firme. Los demás ingredientes que necesitamos son los siguientes. Un jitomate previamente lavado y picado en cubitos. 3 cucharadas de cebolla. 3 hojas de alpaca fresca picada. Media cucharada sopera de tomillo fresco. Media cucharada de ajo picado. 200 gramos de puré de tomate condimentado. Y sal y pimienta al gusto. Además de un chorrito de aceite de oliva. Bien gatitos, listados los ingredientes a la estufa. En una cacerola previamente caliente, añadimos un buen chorro de aceite de oliva. Y deja que se caliente un poquito. Añade la cebolla y déjala citronar 3 minutos. Posteriormente añadimos el jitomate para que se ponga suavecito. Añadimos el ajo. Y así tronamos durante 2 minutos. Lo siguiente es agregar el puré de tomate. Y sazonamos con elbaca y tomillo. Y por supuesto no te olvides de la sal y la pimienta. Y recuerda que estas son al gusto. Integra todos estos elementos y déjale hervir aproximadamente de 5 a 8 minutos. Pasado el tiempo de espera, simplemente retirarlo del fuego. Para condimentar el ratatouille necesitamos... Añadimos media cucharadita de tomillo fresco, media cucharadita de albahaca fresca picada y también un cuarto de cucharadita de ajo previamente picado. Y dos cucharadas y media soperas de aceite de oliva. Además de sal y pimienta al gusto. Tenemos aquí nuestra hermosa cacerola del canal y también la cucharada. Haremos la base del ratatouille, pero antes tenemos que ponerle un pedacito de papel para hornear para evitar que se pegue. Y aquí mi hermano le va a esparcir toda la salsa. Tenemos a la mano la berenjena escurrida y los vegetales. Lo siguiente es bastante fácil y también les voy a dar un muy buen tip. Le voy a quitar el papel a esto. Tanto la berenjena como el jitomate y la calabaza los rebanamos procurando que tuvieran el mismo grosor. Lo siguiente es bien, bien fácil. Así que tomamos jitomate. Con sus manitas muy limpias, por supuesto. Calabaza. Y berenjena. Y vamos a ir haciendo grupitos de tres, así. Y los acomodamos, así. Mientras hacemos esto, puedes precalentar tu horno a 180 grados centígrados. Y así es como nos debe quedar. Ya que tengan bien formaditos sus vegetales, como pueden ver, es berenjena, calabaza, jitomate y así sucesivamente. De este lado tenemos el resto de las hierbas aromáticas junto con el ajo y el aceite de oliva. Y con una cuchara lo revolvemos. Y ahora salpimentamos. Y yo le voy a poner más o menos unas dos pizquitas de sal. Esto va a ayudar a resaltar los sabores de los vegetales. Y un poquitito más, nada más aquí en las orillas. Y con eso es más que suficiente. Lo siguiente que haremos es ponerle un poquito de esta mezcla que hemos hecho arriba al ratatouille. Cuando lo tengamos así, le pondremos papel aluminio. Y este es el momento perfecto para llevarlo al horno. Y será a 180 grados centígrados durante 50 minutos. Pasado el tiempo de espera, ya puedes destraparlo con mucho cuidado. Y nos ayudaremos de unos tenedores para no quemarlo. Esta receta me encanta porque puede ser perfecta para incluso personas que son vegetarianas. Y si gustas, puedes servirlo. Y así es como nos queda este delicioso ratatouille. Que sabe a gata y a manteiga. Y como diría el chef Gusto, cualquiera puede cocinar. Hasta el mismísimo Remy estaría orgulloso de este ratatouille. Espero les haya gustado y que tengan muy buen provecho. Muy bien gatitos, esto fue todo por el día de hoy. Y si te gustó esta receta, por supuesto no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Y regalarme un hermosísimo pulgar arriba. Nos vemos en la siguiente entrega de un gato en tu cocina. Adiós. Adiós. Mau. 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 ¡Gracias!